Es morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero, morir de amor? ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor, que yo sin tu amor, que yo sin tu amor, que yo sin tu amor? Abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Muerto amor, muerto amor, me alejé de ti, sin saber por qué, yo la dejé, yo la fuente al mar. Bajo el cielo azul, que por dolor. Van a empatar, pues ellos se van. El verano eterno van a buscar, me den el vino que los ha de animar, a encontrar el camino por donde llegar. ¿Dónde irán, que rumbo tomar, al salir el sol no decidirán. Quieren viajar en el viento y más pronto llegar a encontrar el camino de la libertad. Y van siempre de la mano, buscando el verano eterno, no al invierno porque no hay calor. Quieren la vida, quieren el oro del sol. Hay una casa en mi hoy, que es donde sale el sol. Y da luz a quien también, como yo, quiere felicidad. A ver, es que es una pena que estés lejos de mí. Mejor amor es olvidar de nuevo. Música 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 Música